Rarity abrió los ojos y vio que estaba encerrada en el calabozo. Sabía que lo tenía merecido. Había hecho cosas malas, más bien terribles. Sus acciones la habían puesto en el punto de mira de la ley. Ahora debía pagar por sus crímenes. Su locura comenzó tras el incidente con su gata opal, que le había dejado varios rascuños en la cara. Rarity reaccionó de manera exagerada y después de golpearle violentamente varias veces, la arrojó a la pared y terminó con su vida. Justo después llegaron a ella una mezcla de sentimientos confusos. Por una parte se sentía triste por la pérdida de su mascota, pero también estaba sintiendo una extraña satisfacción. Se sentía complacida. Había sido doloroso y placentero a la vez. Desde ese momento comenzó a sufrir insomnio. No conseguía dormir por las noches, así que aprovechaba para documentar sus emociones con una cámara y también para coser, lo que la relajaba y distraía. En lugar de coser vestidos, comenzó a fabricar una muñeca, a la que llamó Pinkamena. Para su confección usó piel de su gato y también su corazón. Se convertiría en su nueva mascota. Poco después, Rarity comenzó a explorar un nuevo lado de su ser que estaba floreciendo. Disfrutaba con el dolor y esto se convirtió en una obsesión. Grababa sus juegos y castigos y compartía sus hazañas delante de la cámara. Y esto dio lugar a lo que sucedió aquella fatídica tarde. Cuando llegó Sweetie Belle, su hermanita menor, la agarró y mientras se reía le vendó los ojos. Bajo la oscuridad de la tela, la pony pudo sentir el acero del cuchillo atravesando su piel. Sweetie comenzó a gritar escandalizada y dolorida. Pero eso no fue lo que la paró, sino el sonido del timbre. Era Twilight. No podía permitir que hubiera testigos. Así que abrió la puerta y al segundo la golpeó en la cabeza con su máquina de coser. ¿El resultado? Dos de los ponies más importantes de su vida golpeados y desmayados en el suelo de su casa. Tiempo más tarde, Sweetie y Twilight recuperaron la conciencia. Habían olvidado lo sucedido. Y rápidamente Rarity improvisó diciendo que alguien había entrado a robar y las había herido. Con aquella excusa, pudo ocultar sus acciones un tiempo más. Siguió dañándose a sí misma y a otros ponies, hasta que un día Sweetie se enteró de lo que hacía a escondidas. En lugar de asustarse y alertar a los demás, pareció interesarse en el lado oscuro de su hermana. Después de varios crímenes, finalmente fue capturada y encerrada en una mazmorra. Allí fue torturada y golpeada. Los mismos carceleros se ensañaron produciéndole heridas. Pero a ella le resultaba agradable. Disfrutaba del dolor. Lo que le parecía extraño era que su cámara nunca había dejado de grabarla. Incluso en la mazmorra permanecía grabando, y ella no recordaba haberla colocado allí. Pero decidió dejar de pensar en ello. Con el cuerpo golpeado y ensangrentado, cerró los ojos y se durmió. Cuando abrió los ojos de nuevo, se extrañó el descubrir que su cabeza descansaba encima de una almohada. Aquellas sábanas, aquella calidez. No estaba en la cárcel, sino en su habitación otra vez. No recordaba cómo había llegado allí. Los cortes que le habían producido seguían en su piel. Aquello no podía haber sido un sueño. No tardó en darse cuenta de que la cámara seguía grabándola. Le dio la espalda a la máquina fotográfica y se dirigió hacia las escaleras. Mientras bajaba, notó una luz muy tenue, y al acercarse pudo ver que había pequeñas velas encendidas por todas partes. Ella no las había colocado. Preguntó en voz alta si había alguien más allí, pero nadie contestó. Entonces siguió andando hasta la sala de exposiciones de su boutique. Se sintió paranoica al ver que también allí había velas encendidas, lo que podía haber producido un incendio en su tienda. Entonces pudo ver a Pinkamena, la muñeca que había fabricado con la piel de su gata. Estaba acostada junto a la puerta principal, que se encontraba entreabierta. Se apresuró a agarrarla, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, una fuerza invisible se la llevó, y la puerta se cerró de un portazo. Se giró y pudo ver que la cámara estaba allí. La había seguido. Le dio la espalda a la máquina de nuevo. Respiró fuerte y abrió la puerta. Cuando salió a la calle, se encontró con Blue Blood. Miró alrededor para ver si había alguien más fuera con él, pero no, y ni rastro de Pinkamena. La calle parecía desierta. No había ni un solo pony fuera. Además de ellos dos. ¿Dónde está la luna? ¿Y las estrellas? Rarity se había extrañado al ver el cielo completamente negro. Parecía que alguien había lanzado una lona encima, y lo había tapado todo. La única iluminación era la que provenía de las farolas, alumbrando su paso. Le preguntó a Blue Blood por su muñeca, pero él contestó con bromas y burlas. ¿No eres un poco mayor para estar jugando con muñecas? A pesar de sus mofas, Rarity se atrevió a preguntarle con voz entrecortada si tenía una cámara grabando detrás de ella. Él se quedó mirándola, y luego se giró, caminando por la calle, y le ordenó que la siguiera. Ella no entendía nada de lo que estaba pasando, pero Blue Blood era el único individuo que estaba allí, por lo que no se opuso y caminó detrás de él. De pronto, su ojo captó un movimiento y se desvió del camino. Era Pinkamena. Alguien la estaba arrastrando a la escuela. Rarity corrió decidida a atrapar al delincuente. Cuando llegó a la puerta del edificio, ésta se cerró abruptamente, por lo que tuvo que usar su magia para abrirla. El colegio estaba vacío. No había ni rastro del raptor ni de su muñeca. Sin embargo, había varias luces encendidas. Se dirigió al escritorio de Sweetie Bell, y pudo ver un dibujo. Eran las dos hermanas y sus padres. Todos dibujados juntos. Estaban en la cima de una colina, con un sol sonriente y un árbol. Agarró el papel y notó que había varios cortes concentrados encima de Sweetie. Se quedó extrañada pensando por qué su hermana haría eso. Entonces miró en el cajón de su pupitre y descubrió horrorizada que había escondido un cuchillo. Era el que había utilizado aquella vez con ella y Twilight. Había escondido el arma por miedo a que su hermana la descubriera y se diera cuenta de lo que había sucedido realmente. Entonces comenzó a recordar momentos juntas y cómo le había inculcado aquella obsesión por el dolor. Oh no, dime que no hiciste una locura, hermanita. Pensó ella. Miró de frente, y de nuevo aquella maldita cámara observándola. Guardó el dibujo en su melena y salió del edificio al encuentro de Blue Blood. Él le esperaba afuera, molesto. Mientras caminaba en Rarity se mantuvo en silencio, hasta que finalmente reunió valor para hablar con él. Blue Blood, creo que estoy perdiendo la cabeza. He hecho muchas cosas de las que me arrepiento, y aunque te parezca extraño, creo que alguien me ha estado observando todo el tiempo desde que las he empezado a hacer y se está riendo de mí. Blue Blood permaneció en silencio, y Rarity miró al suelo mientras caminaban. ¿Te están mirando ahora? Rarity levantó la vista, pero no veía la cámara, que hasta ese momento la había seguido. Mientras buscaba volvió a ver a Pinkamena, esta vez en la ventana del spa. Entró y recordó su último encuentro con Fluttershy. Aquel día su amiga se había preocupado por sus cicatrices, pero ella había logrado calmarla diciéndole que estaba bien. Le aseguró que cualquier marca la arreglaría fácilmente con su magia. Pero obligar a tu cuerpo a recuperarse a través de la magia a largo plazo no será bueno para ti. Si sigues así, no sé lo que te sucederá, le insistía Fluttershy. Rarity se secó las lágrimas al recordar ese día. Esta vez no se sorprendió cuando miró hacia arriba y vio que la cámara la miraba. No me arrepiento del placer que sentí. Solo espero que Fluttershy y los demás lo entiendan. Esto es en lo que me he convertido ahora. Sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que todo estaba bien. Salió del edificio y Blue Blood seguía esperándole fuera. Continuaron su camino mientras se hacía preguntas. ¿Dónde estaban el resto de ponis? ¿Qué le había pasado al cielo? ¿Por qué Blue Blood era el único que estaba allí? Alguien estaba jugando con ella, pero ¿quién era lo suficientemente poderoso como para hacer algo así? De pronto su compañero de viaje le señaló un edificio. Era la biblioteca de Twilight. A diferencia de las ocasiones anteriores, Blue Blood se movió delante de ella y entró primero. Rarity le siguió. No había nadie. Estaban solos. Ella comenzó a exigirle explicaciones. Necesitaba respuestas, no entendía nada. Él se molestó y le contestó serio. Voy a tener que lidiar con un pony charratán que solo deja de hacer daño a los demás para aburrirme con sus problemas. ¿Crees que quiero estar aquí? Solo fui la primera persona en la que decidiste encontrar consuelo en tu viaje por el camino de la memoria. Rarity se le quedó mirando con los ojos muy abiertos, totalmente confundida. Recordó la noche en la que Blue Blood y ella estuvieron juntos. Solo había sido una aventura, pero consiguió dar con todos sus problemas y debilidades. La había golpeado de tal manera que no sabía qué responder. Blue Blood se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Rarity sola, con más preguntas que respuestas. Miró a su alrededor y encontró algo que le llamó su atención. Vendas ensangrentadas. Los recuerdos vinieron a su mente. Viendo con claridad, el día que hirió a Twilight con la máquina de coser y fingió que habían entrado ladrones y que la habían dañado a ella y a su hermana. Había tenido que tapar sus heridas con aquellas vendas. Su amiga se había creído aquella mentira sin dudar. Había tenido que fingir de manera improvisada y pobre. Se sorprendió que no la hubiera pillado. Eso era porque confiaba mucho en ella. Pobre Twilight, pensó. He lastimado a personas que me importan. Miró hacia arriba y vio que la cámara estaba grabando su confesión. Habéis venido buscando sangre o algo sensual, pero solo os lleváis mis lágrimas. Salió de la biblioteca y tomó el camino de vuelta hacia su casa. Estaba tal y como la había dejado, iluminada con aquellas velas. Iba a acostarse en su cama cuando algo la hizo estremecer. Era el collar de su gata opal. Pronto los recuerdos la volvieron a azotar. Rarity se encontraba delante de un maniquí con un vestido en el que había estado trabajando. No le gustaba el resultado. Estaba muy furiosa. Pateó el maniquí y se alejó mientras su gata la observaba en silencio. Decidió continuar por un sombrero que le habían encargado, pero no tenía el lazo que necesitaba. Pensó que quizá podía continuar por los calcetines, pero no tenía el hilo que quería la clienta. Caminaba frenética de un lado a otro, angustiada y sin saber por dónde seguir. Respiró profundamente y decidió continuar el trabajo con la máquina de coser. A los pocos segundos dejó escapar un grito cuando la aguja se clavó accidentalmente en su pata. Puso la boca en el corte, chupó su sangre y encontró algo extrañamente aliviador en ello. Ya no se sentía mal y le había ayudado a concentrarse mejor. Entonces se acercó a Opal y le dio un golpe con su casco. La gata reaccionó arañándola. Rarity se sentía bien haciendo aquello, por lo que repitió aquella acción utilizando su magia varias veces, haciendo enloquecer al felino, que en varias ocasiones intentó defenderse con sus garras. Fuera de control, Rarity arrojó a su gata contra la pared. Fue un golpe sordo y aterrizó en el suelo. Su obsesión había acabado con su vida. Volvió a la realidad sollozando. Yo la maté, maté a mi pobre gatita. Se acurrucó mientras se culpaba entre lágrimas. ¿A cuántas más se lo ha estimado? La cámara que la había estado grabando movió su objetivo hacia otro elemento. A su lado había una cuna y justo al lado un biombo. De ahí salió su hermana, su Iribel, con pinca mena. Dejó caer a la muñeca y las dos ponis se abrazaron. Su hermana le dijo que aquello no había terminado. Le indicó que debía mirar en la cuna. Rarity negó con la cabeza asegurándole que no podía. No puedo hacerlo, sweetie. Por favor, ayúdame. Su hermana le dijo que no podía ignorar la verdad para siempre y que debían salir de allí. Rarity la obedeció y la siguió, pero su cuerpo se tensó ante una voz que la llamaba. Mami, no me dejes. Giró la cabeza. Era pinca mena. Quiso agarrarla, pero su hermana se lo impidió. Tienes que dejarla. No puedes quedártela más. Obedeció y mientras lo hacía pareció abrirse un agujero en el medio de la habitación y pinca mena estaba cayendo en él. Quiso dar vuelta y salvarla, pero su hermana le gritó de nuevo. Si bajas ahí, te llevará con ella. Por favor, sálvate por todos los que te amamos. Rarity no sabía qué hacer. Estaba dividida entre el amor por su hermana y el de pinca mena, que aún tenía el corazón de Opal. Volvió a mirar a su hermana y susurró. Lo lamento. Rarity, no. Gritó Sweetie Belle. Pero ya era tarde. Rarity se había lanzado a salvar a pinca mena. Agarró las patas delanteras de su muñeca y tiró con todas sus fuerzas. Los muebles y todos los objetos de la habitación comenzaron a ser absorbidos por el agujero. Pero ella seguía aguantando con fuerza de pinca mena. Se negaba a dejar de luchar por ella. Tiró y tiró y con un último impulso logró sacarla del agujero, cayendo sobre el suelo y abrazando a su muñeca. De pronto la habitación volvió a ser como siempre. Los muebles no se habían movido, no había agujero, y pinca mena no respondía. Había vuelto a ser solo una muñeca. Salió en busca de su hermana, pero ya no estaba, y la puerta de la habitación estaba cerrada. Intentó abrirla a la fuerza. Gritó, pero nadie contestaba. Se dejó caer al suelo, metió la mano en su melena y sacó el dibujo de su hermana que había encontrado en la escuela. Por favor, no me dejes aquí, sweetie. De pronto todo se volvió negro. En el palacio la princesa Celestia y Twilight discutían sobre el futuro de Rarity. Me disculpo, Twilight. Estaba segura de que lograríamos exponer la raíz de los problemas de Rarity, pero hemos terminado donde comenzamos, dijo Celestia. Tampoco sabíamos si habría descubierto su trauma princesa, le contestó Twilight. Celestia había ejercido parte de su poder para retrasar el juicio un día, y todavía no tenían ninguna prueba que pudiera ayudar a Rarity. Lo siento, yo no puedo hacer más. No puedo evitar que la castiguen por sus crímenes. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Prisión y ya está? Gritó Twilight con expresión de dolor. Quería demostrar que no era justo que su amiga fuera a la cárcel, ya que estaba convencida de que había una explicación. Twilight trató de calmarse y tratar a su maestra con el respeto que se le debía. Celestia estaba intentando ayudar. Sus tres teorías eran, o un trauma psicológico, atacada por alguien que la intentaba manipular, o la peor, que hubiera sido manipulada por una fuerza mucho más aterradora y desconocida. Celestia esperaba que simplemente estuviera viendo fantasmas donde no lo sabía, pero estudiaría cada sugerencia cuidadosamente. Twilight, puedes descansar en el castillo mientras se lleva a cabo el juicio de Rarity. Siento que necesitemos tu presencia en cada paso del camino. Twilight se inclinó y salió de la sala. La princesa miró hacia la chimenea y observó el baile de las llamas. Se preguntaba cuándo las cosas se habían escapado tanto de su alcance, y había dejado de mantener a salvo a todos sus preciados ciudadanos. Ella había trabajado tan duro por la paz. Se merecían algo mejor. Que no haya piedad para los culpables.